Muy buenas a todos, bienvenidos a otra video review de Zococity.es, tienda de auriculares y audio portátil Hoy voy a presentaros el IZIMAN HE560 Aquí tenemos la caja, como vemos es una caja con un diseño muy muy premium En madera, con detalles como por ejemplo la cubierta que está en metalizada Y aquí dentro serían lo que irían los IZIMAN HE560 que ya tenemos listos para hacer la video review Vamos allá Bueno, pues aquí tenemos los IZIMAN HE560 Os he querido mostrar la caja desde la zona donde la tenemos colocada Más que nada porque es muy grande y ocuparía prácticamente toda la pantalla a la hora de hacer el vídeo Pues bueno, ya habéis visto que tiene un toque muy premium Evidentemente es un auricular de un precio bastante moderado y hay que cuidar los detalles Bien, la presentación de la caja del IZIMAN HE560 es muy sencilla Incluye evidentemente los auriculares, algunos manuales de instrucciones Y el cable para conectar el auricular Porque evidentemente en este tipo de auriculares de gama alta El conector se puede quitar y poner Bien, ¿qué podemos decir acerca del IZIMAN HE560? Lo primero es que como veis viene con un conector que ya de por sí es de 6,3 milímetros Es decir, que si queremos conectarlo a entradas de 3,5 necesitaremos un conversor Ya podemos saber que esto es algo muy instable en esta gama de precios Y también que las conexiones al auricular van por los dos canales y que hay que enroscarlas Esto nos va a garantizar que queda bien fijo a la hora de querer utilizar el auricular Muy bien, aquí tenemos el IZIMAN HE560 El IZIMAN HE560 es el sustituto del anterior IZIMAN HE500 Que fue un modelo muy popular Y ha sido uno de los ortodinámicos que más calidad ha ofrecido Y por eso se ha conocido Al igual que el IZIMAN HE500 El IZIMAN HE560 comparte la misma firma de sonido Es decir, que es equilibrado y neutro Y como los magnetoplanales normalmente son auriculares abiertos Es decir, que el sonido se va a oír desde el exterior Y también desde el exterior vamos a oír cosas mientras tenemos los auriculares puestos Esto es una ventaja y una desventaja Evidentemente la desventaja es que vamos a molestar a los demás Pero la ventaja es que esto nos proporciona una mayor escena A la hora de escuchar nuestra biblioteca musical Bien, el IZIMAN HE560 A diferencia de otros modelos de la marca IZIMAN Esta vez tiene unos acabados en madera Como podemos percibir aquí Y también el cable que viene incluido es un cable de cobre Que también tiene una base de plata Y está envuelto en una tela tejida para prevenir enredos Y ya os puedo garantizar que está muy bien construido Y que va a ser muy fácil su utilización Sin ningún tipo de incomodidad típica De los cables con efecto memoria Vayamos a preguntas clave Lo primero de todo El IZIMAN HE560 ¿Cómo es? ¿Es cómodo? ¿No es cómodo? ¿Cómo va a pasar cuando nos lo llevemos puesto? Pues bien, lo primero que decir es que la ergonomía y confort del H500 Que fue el auricular anterior de IZIMAN Tenía un punto débil y era el tema de que no era muy cómodo Y esta fue una de las cosas que solicitaban los usuarios En este caso el IZIMAN HE560 ha sido mejorado Y algo que es bastante difícil Pues en auriculares magnetoplanares IZIMAN lo ha logrado Porque el IZIMAN HE560 es muy cómodo Por poner un ejemplo El IZIMAN HE560 solo son 375 gramos A diferencia de por ejemplo Audece LC2 que son 600 gramos Cosa que al final pues puede pesar en la cabeza Aparte el IZIMAN HE560 incluye esta malla superior en forma de cuero Que se apoya en la cabeza Y es muy cómodo a la hora de llevarlo puesto Porque no tenemos el metal como sujeción Que más puede resaltar Pues por ejemplo que no dan calor en absoluto Ya que las almohadillas que lleva puesto Están hechas en terciopelo Si bien tiene un recubrimiento Que está hecho en cuero Y que esto nos va a garantizar Que mejora Nos va a garantizar una durabilidad mayor Y mejor respuesta sonora Aparte lo bueno es que las fundas de terciopelo Nos dan bastante comodidad Y sobre todo agarre Más cosas importantes El IZIMAN HE560 no aprieta en absoluto Se ajusta muy bien a la cabeza Como podemos ver No se nos va a declarar que sea muy duro Ni que nos vaya a doler Y también que la calidad sonora que nos va a proporcionar La vamos a poder utilizar durante horas Ya que no nos molesta en absoluto Unos auriculares muy cómodos Muy ligeros Y en esto IZIMAN se ha esmerado mucho Y hay que recalcar bien esta ventaja Otra cosa muy importante Auriculares magnetoplanares Son muchas veces difíciles de mover En este caso El IZIMAN HE560 Es un auricular estándar De una potencia bastante moderada Son solo 50 ohmios Y 90 decibelios Eso sí Sí que vamos a necesitar Probablemente amplificación Cuando queramos utilizarlo Con algún aparato portátil Como por ejemplo Podría ser nuestro reproductor Y cuando queramos llevarlo Pues eso En algunas escuchas Que sean portátiles Voy a haceros una demostración De cómo un amplificador estándar Como podría ser por ejemplo El IZIMICROID SD Y a qué volumen de potencia Se pueden escuchar Aquí tenemos todo preparado Los IZIMAN HE560 Ya conectados con las respectivas conexiones Un amplificador El IZIMICROID SD Del que también tenemos una review hecha Y un reproductor Y un reproductor FIU X3 II Que va a ser como fuente Para que el IZI amplifique Y dé la potencia A los auriculares Bien Como os comentaba Los magnetoplanales Son bastante conocidos Por tener algunas dificultades En temas de potencia Por ejemplo Está el famoso IZIMAN HE6 Que era algo así Como el auricular Más difícil de mover del mundo Pero llevo unos días Haciendo pruebas Con el 560 Y ya os digo Que es más fácil De mover De lo que pensaba Y es que el IZIMICROID SD En modo normal Como podemos ver aquí Está el modo normal activado Lo va a poder mover Con total soltura Y vamos a hacer una prueba Vamos a poner un tema Que tenía aquí preseleccionado Y vamos a empezar Con la rueda A mitad de bote De poten Perdón Ahí lo tenemos Bien Así es como se iría En modo normal Ahora conforme Vayamos subiendo la potencia Ahora mismo Está a máxima potencia Y ya está Ahora mismo Estaba a máxima potencia Y ya está Un volumen Que realmente En los oídos No podríamos ponernoslo Porque sería dañino Pero nos hacemos Una idea De como un amplificador Como el IZIMICROID SD Es decir Que no nos hace falta Un amplificador estacionario Para poder utilizar Estos auriculares Sino con algo Como el MICROID SD Que es totalmente portátil Podemos utilizarlo Si FIMANAHI 560 Ahora vamos a hacer Una prueba Con modo turbo Para que veamos Que si por algún motivo Quisiéramos sacarle Mayor partido A que volumen Podríamos escucharlo Como vemos En modo turbo Y a máxima potencia Se oye De una forma Que prácticamente Es como si fuera Un altavoz portátil O sea Que ya os digo Que no hace falta Un amplificador estacionario Para utilizarlo Con el IZIMANAHI 560 Algo como un MICROID SD O incluso Según especificaciones Un FIOE 12 O un IZI Nano Icon Que son además Más económicos Podrían mover algo Como los IZIMANAHI 560 Eso sí Desde luego Que la mayor soltura Nos la va a dar El IZIMICROID SD Bien Habiendo visto esto Lo más importante Ahora sería ¿Qué tipo de sonido Nos da el IZIMANAHI 560? ¿Cuáles son las características? Pues bien Lo primero de todo Es que los auriculares planares Por lo general Tienen un perfil Bastante estándar Que es Graves con pegada Sin ser invasivos Y un subgrave Muy profundo En este caso además Los IZIMANAHI 560 Destacan Porque sus medios Tienen gran cantidad De detalle Y de matices Además Esto no No afecta En temas de distorsión Y es que El IZIMANAHI 560 Ha sido bastante Conocido y aclamado Porque no tiene Ningún tipo de distorsión Y bastante rapidez ¿Qué más se puede decir? Pues por ejemplo Los agudos Son más prominentes Que en el AUDEC LCD2 Esto no quiere decir Que sea sibilante O estridente Y aparte de esto Tiene unos agudos Que tienen mucha extensión Hay que decir Que el IZIMANAHI 560 Es uno de los auriculares Magnetoplanes Más neutrales Que existen Y aunque no destacan Por ninguna frecuencia En concreto Tampoco hay que decir Que dejen ninguna frecuencia atrás Es decir Es muy equilibrado Muy neutral Y no hay nada Que nos vayamos a perder En nuestras escuchas musicales Además Son muy claros Tienen detalles Son rápidos Precisos Con muy buena separación instrumental Y la escena Que es uno de sus puntos Más fuertes Y que nos va a permitir Disfrutar con estos auriculares A un nivel Que es difícilmente superable Bien Hay que decir Que el IZIMANAHI 560 Al fin y al cabo Es un auricular Bastante todoterreno Por ejemplo Desde piezas sinfónicas Con una amplia escena sonora Y separación de instrumentos Hasta música electrónica Que tiene sonido potente Garra Mucha pegada Y contundencia Pues nos va a servir Con ambos estilos musicales Estas son las características Del IZIMANAHI 560 Ya os digo Que es un auricular Que está muy bien Muy cómodo En el tema Magneto planar Es uno de los más neutrales Y cómodos que existen Y que tenéis disponible En Zococity.es Por 999 euros Si os ha gustado el vídeo Dadle al like por favor Y si tenéis cualquier Sugerencia o consulta Podéis hacerla en los comentarios Muchas gracias Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!